El plan de ordenamiento territorial requiere de una actualización, misma que se ha visto estancada por la dinámica presupuestal del municipio. Por ello, el paso es ajustar en la medida de lo posible el documento existente, explicó el director de planeación local. En el tema de estudios, la verdad, estamos en una situación un poco difícil porque no se hizo todos los estudios más en detalle para planificar y, lógicamente, consolidarlos. En el PIOTE vigente, entonces, nos tocaría hacerlo a nosotros y ahí es donde tenemos dificultad y, por lo tanto, estamos buscando recursos para hacer esos estudios más en detalle, lo que tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad de las familias, lo que tiene que ver con niveles de riesgo, con elementos expuestos, que es muy importante tenerlo en cuenta, pero también la parte científica, sobre todo en lo que tiene que ver con fenómenos de subsidencia, fenómenos de remoción en masa. Respecto del plan de expansión, se surta la etapa de contratación de interventoría para el caso puntual de Aranda. Esperamos que en este año ya tengamos el plan parcial que generaría suelo para aproximadamente 9.000 viviendas. También ya nos ha manifestado el interés de los particulares para sacar adelante el plan parcial que se denomina Ecotescual, donde se generaría suelo mínimo para 12.000 viviendas, pero igual estamos pendientes de que hagan la presentación, porque esta es la iniciativa privada, pero nosotros tenemos la responsabilidad de revisar y mirar que se ajuste a toda la normatividad.